Música Corazón al palo siente miedo y ya no aguanta la tensión Le gano la noche y pisa a mí, estaba sentiendo la razón Sabe que siempre jamás regresa, no le queda otro final La milofensión en su cabeza, se acercaron de gozar Se determina el tiempo y solo piensan Juntan los recuerdos de una guerra ¡Hey! 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 La locura le sirve el abrigo y llora solo su olor Me da zorro escuchando ruido y hacen de desversión Sabe que siempre jamás regresa, no le queda otro final La milofensión en su cabeza, no le queda otro final Si termina el tiempo y solo piensan Hum... Ya lo recuerdo de una guerra ¡Hey! 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 De una guerra ¡Hey! 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 De una guerra ¡Hay! ¡Va perdiendo la razón! ¡Ve ganó la noche! ¡Hey! ¡Hey! Tiene miedo del error ¡Hey! ¡Hey! Corazón al palo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!